27 Heart Keep Venimos ya coronando De esas varias duplicando Redizando flow Sacando de buena torre Tomando de este lado Es lo que amo Y no pienso yo de todo Quiero hacerlo igual Pero saben no es lo mismo Venimos ya coronando Letras varias duplicando Redizando flow Sacando de guanato Restomando de este lado Es lo que amo Y no pienso yo de todo Quiero hacerlo igual Pero saben no es lo mismo Es que no saben lo que siento Cuando estoy en el beat Las cosas van derechos Callan cuando sirven el beat De este lado no corren vida No, no soy así Quieren hacerlo igual Pero les falta por seguir Los piso se jala Yo voy coronando letras Suplicando bocinas Tornando el estilo Calcado la pompe Dejando un marigua Rolando con esto Zumbando aparte los camos Desde mi guanato Sonando aparato Dando mis relatos Canchando los patos De tontar el ancho De ser unos malos Jugando el payaso No, no, no 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 20 Si Aguantame te mando tan que loco eh Vamos a ponernos mas chidos, mas entonados Si Ahí estuvo esta madre nomas fue Khalid eh Yo me grabé yo me fui sentado a la verga Lo mas despierto me la rojo Yeah Yo me grabé yo 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 Yo me grabé yo